Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Death Stranding Continuamos en el episodio anterior, hicimos lo de... Terminamos todas las carreteras y empezamos a dirigirnos hacia la siguiente parte Que es el paleontólogo, así que nada, os dejo con ello Espero que os guste, hasta luego amigos Vale, el tipo está ahí abajo, genial Vale, una cosa Tengo que ir al paleontólogo, estoy relativamente... Esta tironina no la veo, tío, que misión Tengo libres de... Tengo libres 100 No llega En absoluto culpa tuya, hombre, que no pasa nada No, pero me gusta saber cuando entráis Vale, paleontólogo estás por aquí Vamos a empezar a bajar con cuidado Igual debería... Espérate, vamos a hacerlo bien Vamos a hacer las cosas bien Una personalizada, no, esta Ahí Vamos a bajar así Que va a ser un poquito más seguro para mí Sobre todo con tanta caída Que bueno, que el hecho de mantener el click izquierdo y el derecho pulsado os ayudó bastante Pero igualmente si puedo apurar la bajada así, eso que me llevo Por cierto, ¿dónde está aquí mi colega? ¿Puedo ponerle este modo aquí? No, no puedo Vale, ¿me quedo sin cuerda? Sí Me quedo sin cuerda Que sí, que sí Son tal cuerda Eh, a ver, ¿dónde está el colega? Por allí Vale ¡Ue! Ese salto tan random que ha dado La fusión de sangre iniciada Restableciendo nivel sanguíneo Vale, vamos a intentar acercarnos hacia él Me ha parecido que hay EVs por la zona, eh No creo que va a ser un problema Sobre todo con... Con una bomba de antimateria Almohadilla térmica estropeada, ¿en serio? Lou, por favor, hijo mío Relájate Hijo mío, que eres muy escandaloso Ya está Ya está Casi no, que te pones muy nervioso Bien, está super happy Vale Qué contento, sí Almohadilla térmica se ha jodido, eh Vale, desde aquí vamos a poner otro Uh, una tirolina Eh, ahí Vamos para abajo Madre mía, qué bajadita, colega No sé si voy a llegar de una Espero que sí Vale 17 metros Voy más o menos Ahora acabo de pasar la mitad De el límite de la cuerda No me da, eh Vale, suelto la cuerda Ahí, tirale Otro anclaje por ahí Vamos para abajo Creo que será el último, eh Creo que ya no puedo poner más Seguramente igual si hubiera escaneado Hay cuerdas de otra persona por ahí O hay escaleras o lo que sea Pero mira, me ha dado pereza Pero mira, me ha dado pereza Y no lo he mirado ¿Debería haberlo mirado? Sí ¿Lo he hecho? No No Perfecto Buen trabajo Vale, he pasado la mitad de la cuerda No me acuerdo si te indicaba de alguna manera que te estabas congelando La verdad Lo cual ¡Coño! ¡Hostia, qué sustopada! ¡Oh! Digo, qué pedazo de cacho de trozo de enemigo Pero no Es nuestros amigos de... Que físicas tienen la... La cuerda, eh Son nuestros amigos del Horizon Que por cierto no nos llegamos a ver Está en el límite de la zona Patience Low Road Desde aquí no puedo moverme con... De esto, ¿verdad? O sea, solo podría avanzar hacia delante Porque la siguiente zona no la tengo Está a 200 metros todavía, eh Uh, un quiralio Asunto pesadillas quirales Vale, no me estoy dirigiendo hacia la zona de V Lo cual es bien Contenedor dañado de antimateria, eh Malo Vamos a tener que acelerar un poco el paso Vamos a tener que ir un poquito más ligeros Porque no llego, eh Vale, está ahí Vale, ya estamos muy cerca, eh A 100 metros estamos ya ahí Si no es una bajada ahora muy bestia Debería poder llegar rápido Batería de Sam totalmente cargada Genial ¿Qué leches es eso? Vale, este es el área del tío Sí Y aquí se acaba la nieve de golpe Chachi Frena, frena Vale Vamos a entregar Perfecto Hacer entrega Carga solicitada Tírale, primo Todo listo ¿En qué condiciones está? No me lo pone Tírale, entrega Y vamos a conectar a este tío A ver qué nos cuentan Hola, ¿qué tal? No le tenéis EVs a nada, eh Tirolinas y anclajes de escalada Ese es mi secreto Vale, genial 8% de daño al final Nada más, eh Creía que iba a tener más Vale Manipular con cuidado Zona de montaña Ah, tío Solo por zona de montaña Madre mía Qué camino Desde que cogimos la misión Mira todo lo que he hecho La de vuelta has quedado Y ya hemos llegado al sitio Han cambiado esto Antes se quedaba marcada toda la ruta Y ahora te ha ido haciendo como un caminito Y ya está O sea que no está mal 47.000 metros hemos hecho O sea, 47 kilómetros Solo para traerle esto al tío que estaba Ana ¿Qué os parece? La de vuelta has quedado más que un tonto Soy repartido en nivel 280 ¿Eh? Ah, tienes nieve ¿Qué, qué? Nieve ¿Caro? No, es que me he quedado viejo Me he envejecido de golpe Siempre te eleva un poco cada vez que conectas algo Vale, pues hemos añadido otra zona Vale, pues hemos añadido otra zona Y ahora deberíamos poder verlo todo Nueva conexión Aumentamos entre 120 Seguir sin darme para montar yo tirolinas ¿Eh? Máscara de oxígeno ¿Qué me dices? Granada de Matican Nivel 2 El pano te va a ver Coño, hay cosas chachis por aquí Vale, solo hay una tirolina más O sea que tampoco Porque ya hemos ganado mucho Ahora estas zonas están conectadas a la realidad Puedes ver la estructura de los dos jugadores Genial ¡Qué bien! Déjame adivinar Esta es la zona de V De 200 millones de años Que según dice Parece como si siquiera vivo Se topó con él En una zona de peñascos Que había estado opulta Bajo un glaciar Pero Esto no es todo El hombre afirma Que el Amonites Tenía cordón umbilical ¿Cordón umbilical? Llámame escéptico Pero merecía la pena estudiar el espécimen Y no se lo iba a dejar a una cincidad Así que le pedí Que extrajera el fragmento de roca Que lo rodeaba Y me lo trajera Quería compararlo Con especímenes contemporáneos De la zona Y es por eso Por lo que le pedí Que escapara varios Además del que él me dijo ¿Y qué crees Que hace él muy gilipollas? Perder todo el envío Ni siquiera tuvo la sensatez De marcar el contenedor Que tenía el Amonites Con el cordón umbilical Se supone que la carga Se perdió en la zona del sudoeste Donde hay tendencia A que se acumulen Cajestoxic Uy que bien Por eso me da la máscara Me dice que se le ha roto El escáner de carga Y que no tiene manera De recuperarlo Pero tú ¿Tú podrías localizarlo? Podría Pero igual no quiero Te daré una máscara de oxígeno Pues entonces sí que voy No tengo ni idea de qué cojones Es un Amonites Tachán, tachán, tachán Podría ser una pista vital Para entender los mecanismos Del Death Stranding Estamos cerca Muy cerca de entender La verdadera naturaleza Del fenómeno Que bien Corre Sam No podemos perder No lo perdamos Ni puñetera idea De lo que es un Amonites Ya lo digo yo Vale Pues vamos a aceptar El encargo Entonces Aceptar encargo Recuperación de Amonites Están a tomar por saco Y en zona de V Parece Hostia pero A tomar por saco 63 kilos Pela Amonites Una máscara de oxígeno Bien Filtrará el aire Y te permitirá respirar Además de estar protegido Contra gases tóxicos También te ayudará A reducir la fatiga física Y a mantener mejor El equilibrio Si no tuviera La limitación de la batería Te diría que lo llevarás Siempre activado Pero No es así Así que No lo hagas Vale Lo tendríamos que poner En el momento Vale Pillo el suministro Y esta granada hemática Eh ¿Cómo podía ver la info? ¿Era así? Espérate Cancelar Ahora Versión mejorada Pero ¿En qué está mejorada? ¿Hace más daño? Tiene el bolsa de sangre equipada Ah vale Parece ser que hace Entiendo que hace más daño Porque chupa más sangre De esa Cuanto más fuerte pulses Ah vale Aumenta la La distancia Pues vamos a hacernos una Por curiosidad O sea No aumenta la munición De esto Sino que aumenta El ¿Me la voy a poner a la espalda? Wow Cómo mola la máscara Me la voy a poner a la espalda He dicho Toda la espalda Tío ¿Qué me rayas? No me rayas Juego Bueno Organízame esto Aceptar Sáltame esto Vale Vale ¿A dónde tengo que ir? Para allá abajo Déjame adivinar Estar en zona de V Es que te cagas Y un coche que levita Tío Es que así Joder Un da mal rollo Ya empezar así Con coches que levitan A mí me da miedo Voy a entrar aquí Para que se me Reparen cosas Que tengo varias cosas En la mierda Aunque una parecida No se está recuperando Solo se está recuperando La de abajo Repara ¿Por qué no reparas? Repara Tengo que hacer Por lo menos Dos o tres CQs Ahora darle aquí Me gusta Como si no Eres un tomorro A lo loco Gracias por todo Gracias por todo Vamos a entrar otra vez Que me vaya reparando cosas No, no Lo de arriba No me lo recupera Solo me está recuperando Lo de abajo O sea que qué bien Mira los coches Que lo evitan Tío ¿Qué opináis? Vale Bueno, 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 bueno Eh, quieto y parado Vale O sea que tengo que bajar Por aquí Vale ¿Puedo bajar por ahí atrás? Quizás Un poquito más suave La bajada Sí puede ser Vale, pues no es zona de V Es zona de estas Así con gas Entiendo que tiene que referirse ¿No? Slow down Baja lento Vale Vale, a partir de qué punto Es peligroso A partir de aquí Entiendo Porque aquí veo Como un humo amarillo Así que Vamos a ponernos esto Ah, mira Llevo dos máscaras de oxígeno Poner máscara Cancelar Confirmar Sachi Vale, a partir de este punto Empiezo a gastar batería Así que la idea Supongo que será Recogerlo lo más rápido posible Mira Alguien ha dejado una escalera Máquina Puto, vamos Mira, para empezar ¡Ah! No puedo ¿Ahí? Toma Lice para ti Para siempre Te vas a gastar De likes Porque no me deja Cogerme la escalera Cógete a la escalera Vale Pues así también me vale Prefería haberme cogido a la escalera Pero bueno Vale Esto por aquí 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 Y esto por aquí El grande Vale, vamos a cargar un momento Vamos a organizarlo todo Que me lo pongan de otra manera A ver, tengo Parte 5 3 y 4 O sea 3, 4 y 5 Bien Y 1 y 2 Vale, genial Confirmar Vale Reúne los 5 contenedores Perfecto Pues Misión Complete Misión Accomplished Ah, que no subo No me puedo enganchar a la escalera Tengo que subirla así por huevo Voy a preferir engancharme a ella Si que te va gastando batería Pero tampoco es que vaya así muy muy rápido Oye, tú Ni tan mal Que coño la cámara Cámara, no ayudas No ayudas Toma, no cuantos liques Pa' ti, pa' tu body Vale, vamos a hacer una cosa Y me voy a quitar Espérate ¿Me puedo quitar la máscara de aquí? A ver ¿Cuatro? Quitar Ahí está Quitado La carga retirada Se ha colocado en la espalda Perfecto Vale Pues la perdió justo al lado de casa Como los fósiles de Pokémon sí, eh Ja, ja, ja Esto es verdad Me saldrá de aquí un Kabuto O un Humanite No sé si volví a haber fósiles en Pokémon Después de esos dos No sé si volvieron a poner alguna Tengo que terminar algún día el Pokémon espada y escudo Bueno, en este caso el escudo Que sí, que sí Lo que quieras No dejo de luchar Actiremos Terminal Y terminemos esta misión Entregamos esta carga Los cinco Perfecto Tírales Pues soy buenísimo Vale, tranquilo Relájate Míralo tranquilamente Sí, verdad Hubo después, verdad No lo sabía No lo tenía claro Yo es que solo vi esos Amonites 600 metros Nuevos datos Los Nandetales no se extinguieron La teoría de la evolución de Harman Cordones umbilicales en fósiles de la época Devónica Toma Qué de info Qué de info que me da exactamente igual 24.000 Pero si tenía 23.000 antes Naranja Volcánico Máscara de Ludens Para un todo Color de mochila Naranja volcánico Genial Vale Venga No me líes Vámonos Déjame hacer la última etapa Que creo que Mira, es un Es un humanite Vale, pues el siguiente punto Será ir a verla ella Realmente notable Y te lo debemos a ti Por dejarlo claro Ha estado estudiando Cómo pudo influir la brea En el desarrollo De diversos organismos Así que te pido Que recuperes Los recolectores de brea Desplegados cerca De su refugio Y los entregues Junto con el Amonites Para ella Sería demasiado peligroso Intentar recuperarlos Por eso Tenemos que pedirte El favor A ti ¿Y quién coño los puso? Que me da igual El Death Stranding Bien Bien Ah, pues nada Cojamos la misión Aceptar Para Sam Seleccionar Aceptar Por menos en cinco partes No me lo podéis juntar Todo en uno Sería bastante bien Sería bastante bien Confirmar Vale, es solo uno Vale Menos mal Si me lo tienes que dar otra vez En veintisiete partes Pégate un tiro Ah no Uno de cinco Vale Pero es solo uno de cinco O sea, está así bien Vale Es uno de cinco Pues menos mal Vamos a organizar La carga Vale Amonites Es ese de allá atrás Genial No Amonites Es este de aquí Uno de cinco Amonites Desenterrado Bueno Si al juego Le parece bien Uno A mí me parece Genial A ver El encargo es Peso mínimo De carga Tres kilos No Este Es ir ahí Recoger eso Y volver Vale Ay Pero por qué me haces Dar tanta vuelta Cabrones Porque no puede estar De camino A la siguiente zona Hijos de fruta Bueno A ver dónde está Aquí la piba Esta La Investigadora Esta Coño No Es esa la misión No puede ser Es esa A 700 metros de aquí A ver un momento Que mire el mapa Ah pues sí Está relativamente cerca Eh Tampoco está Coño Porque no me sale El lugar De la parada Antóloga Me sale El lugar Donde tengo que ir A recuperar Venga Hasta la buena Bruto Gracias Putas gracias 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 Vale o sea Que ahora tengo que ir Para allá Vale Está lejos Y está en zona De uves Tío Me jodes Me he quitado Las ganas de vivir Con ella Que lo sepas Hala Y arranca Tormenta Es que me tiro Para abajo Allá al lado Me ahogo yo solo Y dan por saco A todos Una pregunta Sam no puede morir Por las criaturas estas Porque él es un Repatriado Y vuelve Vale Como que revive Como que no pueden Llevarse su alma O algo así Lo que narices Quiera que sea Que se llevan Vale Pero si me muero De muerte natural Que pasa que ahora soy inmortal O como está el tema O sea si me muero De muerte natural Aunque luego se quede un vacío Yo seguiré Seguiré el cadáver Ahí guapimamente Si me subo aquí No tengo a donde ir ¿Verdad? Me tiro lina Lo que yo suponía Vale Vuelvo a la zona De la nieve Que bien Y voy con la batería Medio gastada Lo cual no me hace Tanta gracia La verdad A ver Siempre puedo poner Un CQP Si vuelvo un poco Madre mía Con los rayos Y centollos Tío Es que pereza Lo mismo Como no llevo ahora No mismo nada Que tal Lo mismo me merece Más la pena cargarme Y ya está ¿Cómo voy de granadas? Tengo pistola anti-V Pistola anti-V Llevo Tres de estas Escucha Vamos a hacer una cosa Me lo voy a cargar ¿Qué has sacado? No saques el CQP Hombre Y llevo más granadas Remáticas Vale Creo que nos los vamos A cepillar Vamos a gastar Primero esta Toma Likes For the win Hárate esto por ahí Ahí abajo Vale Pero que además No me voy ni a molestar O sea Ni en esquivarlos Voy a matarlos Y punto Yo creo Que son un huevo Tío A ver No Esta es la que quiero Vale Igual no están Ni en la zona Bájate un poco Ahí está Bueno están más para allá También puede ser ¿Dónde está el sitio? Allí Vale ¿Por dónde bajo mejor? Por aquí Puede ser Voy a mirar por allí Pues igual por aquí Igual de mal La verdad Por lo que veo Vamos a intentar avanzar un poco más Luego siempre puedo usar Dos o tres cuerdas Como hemos hecho antes Para bajar Y ya está Vale Miremos el camino Vale Tengo un V ya aquí Igual le esparto la cabeza Y punto Y no me carguen Toda la existencia No me complico la existencia Cero Que claro Los V son peligrosos Al principio Porque prácticamente No te puedes defender De ellos Pero ya O sea Es que Y encima Ponerte a intentar esquivarlos Casi que es más tedioso Que simplemente Liquidarlos Y punto Es más el hecho De lo que te puedan quitar De carga Y romperte Al tirarte al suelo Que cualquier otra cosa ¿Sabéis lo que os digo? ¿Dónde está? Allí O sea Es más lo que te joden Por perder tu carga Que por Que por otra cosa ¿Cuántas veces moriste? Creo que una He muerto en todo el juego No Atraparme me han atrapado varias Pero morirte No Morir no he muerto ninguna Creo Porque no he creado Ningún vacío Quitándola del principio Que mueres sí o sí Porque te obliga El juego a morir Quitando eso Yo creo que no Yo creo No me suena haber muerto Ni siquiera yo fuera de cámara Ni nada Que me hayan pillado Sí todas las veces Macho No me he escapado Sobre todo al principio No me he escapado ninguna Pero ahora Yo creo que no he muerto Vale Aquí hay UVs Se oscurece el día Y aquí hay agua Por lo menos Vale Aquí están mis ricos EVs Que sí, que sí Que gasto menos munición Matando al tonto Que si tengo que ir matando EV por EV Así que vamos a limpiar La zona de EVs Y ya está Vale, vamos para Vamos a lo que vamos Que lo demás me da Bastante igual La verdad Hola, ¿qué tal? No, también podemos hacer esto Y escaparnos de ellos, eh Estás equivocado de dirección Compañero También puedo cortar El condón lubricar, eh Y a tomar viento Que esta opción Simple la tenemos No veo al otro, eh Me está marcando delante Pero yo no lo estoy viendo Vale, es una zona de UVs Yo creo que la voy a limpiar Y punto Venga, gilipollas Venga, gilipollas Lo que le ha dicho A ver si puedo limpiarla A ver si puedo limpiarla A ver si puedo limpiarla así Otro listo para venir Aquí hay otro cerca Aquí hay otro cerca Dame esto Dame esto ¿Dónde están las otras zonas? Vale, ahí hay otro Joder, ahí un huevo, tío De UVs y de recorrido Que coñazo de misión Menos mal que tenía yo y prisa Por hacer las cosas rápido y eso Pues nada, mierda para mí Vale Menos mal que mientras que no te acercas mucho Como que pasas de tu cara bastante Lo cual es bien Así que oye tú Ni tan mal Ahora aquí hay otro cerca Bueno, estáis en mi camino Así que me dais igual Allí hay otro Si se pone alguno tonto Luchamos y ya está O sea que no me voy a complicar más la existencia Vamos a coger lo que vamos a coger Y au Vale, me han visto Me pillan Espero que no me arrastren mucho Y vale Me lo han tirado todo Eso sí es un problema Pues si me lo han tirado todo No tengo manera de defenderme Esto sí que va a ser un problema Aquí sí que podríamos crear un vacío Con la tontería, eh Vale, no Me ha dejado el arma Me han dejado las armas Así que Y las granadas Perfecto ¿Sí? Pa' ti pa' siempre Coño, que hay dos Por otra pa' ti Coño, no me he esperado aquí hubiera dos Pa' ti Pa' ti Eh, me estás empujando, eh Compañero Ahora irnos aquí arriba Por ejemplo Coño, pero me sale un camión al paso Toma, hombre A mí no te me acerques Bicho Vale, vamos a pillar otra Para allá que va Ahora mira Dos por uno a domicilio Y otra más ¿Qué ha pasado? Pa' ti pa' siempre Ah, no me esperaba dos, eh Ande vas, cobardes En tu cara Vale, necesito más granadas Estas ya son normales, eh Pa' ti pa' siempre Ahí está el otro El otro me está atacando Qué cabrón Qué sucio rastrero Pa' ti Pa' siempre también Pa' ti Coño Y este Mediobud Eh, que no te veo Pa' ti Pa' ti no te ha gustado, eh ¿Y a ti? Eh Otra más No me esperaba enfrentarme a dos, eh Me ha dejado loquísimo eso Que te mueras, hombre Que te mueras Por favor ¿Qué haces? ¿Qué estáis jugando? Que soy tu castete Enjugador Que te mueras No seáis pesados ¿Dónde está el otro? Pa' 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 Que no me quedan Pa' Pa' ti pa' siempre Y otra más Es que al final he terminado más rápido Así Sí Más que teniendo que limpiar toda la zona Y encima sacamos cristales quirales Pa' aburrir Pues mucho más rápido Sí Seca la carga Y no la puede recuperar Teniendo en cuenta que la carga perdida o tal No se asignará Vale Pues me lo quieres poner esto a la espalda Vale Píllalo todo ¿Para qué quiero tanto? Pues no lo sé Estaba allí Cuando me han tirado Vale Pues vamos para allá A ver Hay otro que tenemos que recoger, eh O sea Me he cargado dos bichos de estos Pues hay dos ¿Qué tenemos que recoger? Ahora veremos en qué condiciones ha quedado la carga Porque me voy a cagar en su padre, tío Me la han tirado toda Pero toda, tío Qué miseria Vamos a ir sin correr Pero todo, tío Mira que me he quedado quieto Para ofrecer la menos resistencia Y me quitarla lo menos posible Pero nada Me la han quitado todo Toma Coge, 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 coge Ole Espérate, te queda un poco más Coge Vale, vamos a organizar la carga A ver cómo está Lo que he cogido Vale, el contenedor está a la B El contenedor está dañado Pero esto no está muy jodido Eh... Dispositivo Bueno, está en un pelín tocado Me ha jodido el... El amonites, tío Eso no me ha gustado Vale Eh... Cancelar Confirmar Vale, ¿dónde está el resto? Vale, pues ahí hay otro Pues vámonos a voler Lo que mola es que ahora Te puedes mover tranquilamente Ahora es solamente pasearte Qué bien Qué divertido No lo voy a coger Vale Vale, ahí hay otro Ahí está el quinto Eran cuatro o cinco Ya no me acuerdo O sea, son cinco En total Pero creo que con cuatro Ya me dejaba ir O sea, no había ningún problema Uy... Vale, vamos a pillar ese A pillar unos cuantos de estos Que yo creo que así Solo los recojo No me los como instantáneo ¿Verdad? Es cuando luego le doy a comer Es cuando me los como Vale Cuatro contenedores No, quiero llevarle los cinco A ver, carga A ver Eh... Que mire, que mire, que mire Uno, dos Tres, cuatro Me falta el uno Cable Me falta el uno ¿Dónde narices está el uno? ¿Allá? ¿Qué es aquello de allá? Ah, mi problema va a ser Que no veo el último Pues si no por mí me lo llevaba Vale, voy a recoger Todos los estos de... De kirale Todos los cristalitos de kirale Que hemos sacado Vale, y vamos ya A entregárselos a esta Y vamos a entregárselos A esta mujer Si veo por el camino Veo el que me falta Igual con que cojas cuatro Ya no te deja coger más, eh Deberían estar por ahí arriba, ¿no? O los he cogido todos En teoría Todos los cristales kirales Ahí, ahí Vale Pero estos no son los de antes Bueno, porque los bichejos Esos blancos Te tiran armamento No, está guay Que no me queda muy claro Lo que son Pero nada Que no los encuentro, eh Toma Ah, mira Ahí están todos los cristales Kirales de antes Vale, los del otro Solo he recogido los de uno Ahora pillan los del otro Ay Me pica la piel Buah, qué hostia Le pegan al ratón Perdón Toma Venga Crítalo ¿No quedan ya? Bueno, pues hemos hecho limpieza Vale Vale, pues no veo el último A ver, ¿dónde tengo que ir? Para allá arriba Pues para allá arriba que voy No veo el último Igual es que solo podemos recoger cuatro Que puede ser Vamos a ir a paso normal Vale ¿Dónde está exactamente el punto este? A ver Tengo que ir por aquí Y para la izquierda Vale, está a 300 metros No está lejos, eh Eh, supongo que por ahí Por ese caminito Para arriba Pues estará bien En serio otra vez lluvia, tío Pero déjame, eh Me acosas Otra vez EVs Pero esta mujer ¿Dónde narices vive? Pero, tío ¿Hacia atrás? ¿What? ¿Really? No entiendo nada O sea, ya han aparecido EVs En la zona que acabo de limpiar Entre comillas Pues nada Pues qué bien Ah, ya nos salimos De la zona de EVs O sea, han reaparecido En la zona que acabo de limpiar Qué bien Vale 190 metros, eh Está un peli lejos Aún Sobre todo porque estamos Escalando prácticamente Toma ya Madre mía Sam Puto, vamos Qué fuerza física tiene, eh Es envidiable Eh, eh, eh Vale, vamos a ir Pillando las dos Bien Si sube ya Sería la hostia Sam Vale, esta tiene una Me flipa que la gente Tiene zonas de EVs Súper cerca Venga, sube Venga, tú puedes Vamos Venga, va Como para que te ataquen Los EVs en esta cuesta ¿Sabes? Te destrozan A mí me destrozan Uy, con la cuestecita ¿Por aquí qué paso? He dicho que paso por aquí Vale, ya estamos aquí Vale, pues nada Genial A ver Si con esto Ya nos dejan avanzar Hacia el final Que yo lo que quiero Es terminar ya Esta zona Por favor Hacer entrega Entregar carga Tírale, primo Al final voy a tener Que cortar en directo Antes Me cago en todo Que no he hecho No he hecho parada, tío Entre vídeo y vídeo Bueno, pues nada Está grabado todo en un bloque Luego me tocará editarlo Para separarlo en dos Que sí que es muy fácil Separar en dos Los que estáis costumbrados a editar Pero yo no tengo ni idea Adelante Voy a ir al baño Vengo ya Voy a seguir escuchando Pero no podría hacer nada Amigo mío Amigo mío Venga Conéctame a la red Quiral Ahí es donde comenzarán Mis estudios Bien, voy a ir a la red No podría ser Allí va a ser Baja No podría ser Tornos Mira, así Quiral No podría ser Que sepáis que mi mujer se ha convertido En waifu del canal inasistente Porque ha sido ya la que le he dicho Toca aquí, toca aquí Y ha ido ya saltando para que no pudierais ver algo Y adelantar un poco porque si no no había manera Así que nada, nueva conexión establecida Nada, seguimos a ver que nos cuentan Lanzagranadas, vamos ahí Entrevista con la bióloga Evodevo La brea provenía de la playa Tócate las narices Eso viene del más para allá Y todo lleno de EVs Tío, pero ponte artilorina, cabrón Nada, una bruta No me digas Definitorias Que bien Pero hay genes con el efecto contrario Suponen desventajas para los organismos Reciben el nombre de factores de extinción Son las semillas del progreso y la obsolescencia Yacen inertes en nuestro interior Como una elección que aún no hemos tomado En todos los seres Desde que existe la vida De ser así Puede haber antiguas pruebas En lo más profundo de la brea Pruebas de esas decisiones genéticas Que podrían ayudarnos a sortear esta encrucijada Sea como sea Gracias a ti Ahora puedo estudiar la composición de la brea Más a fondo Te haré llegar Cualquier hallazgo interesante Que bien Que quiero avanzar Gracias de nuevo por traerme el cuerpo de mama Y ese amonites Por cierto Mi análisis del cordón umbilical Avanza a buen ritmo Que bien Me temía que dijera eso ¿Qué te tengo que traer, primo? A ver Antes de que diga nada más A ver Dice que Lo que no sé si Si realmente A esos factores de los que habla Que son Al fin y al cabo Las distintas evoluciones Que toman cada una de las especies A lo largo de los siglos Para adaptarse al entorno Para mejorar Para volverse más pequeños Para Para lo que sea A lo largo de los siglos Y de los miles de años No sé si se les llama Amplificadores O factores de extinción No lo sé Pero en cualquier caso Si en la brea encontraras Esos La única manera de adaptarlos Para el ser humano Si están en nuestro código genético La única manera sería Que pusiéramos Que utilizáramos eso Alterando nuestro código genético No veo Otra opción Vamos a calmarlo Un poquito Me parece que está nervioso No sé por qué Ah bueno Cuando estábamos con los EVs Madre mía Que bailongo está Vale Ya está guapimamente El problema Ahora va a ser volver Tío Va a ser un coñazo Pero bueno Vale Tenemos una misión Aquí en teoría O sea Una misión Un encargo ¿Cómo que un encargo? Entregar Piezas de esos esqueletos De carbono móvil ¿Cómo? De carbono móvil ¿Qué dices? Geólogo Paleontólogo Muestra de nuevas bacterias Robadas por terroristas Madre mía Que de cosas Vale O sea Que allá abajo Hay una zona De No de UV Sino también de De esta gente Lanza granadas Toma ya Estilo revolver Dispara granadas Cuyos efectos Se activan al impactar Se pueden caer ¡Ostras! Mola Se puede hacer con munición hemática Anti UV O con granadas letales Balas resbaladicias Y munición tranquilizante No letal Por lo que Resulta útil En una amplia variedad De situaciones de combate Y contra diversos tipos De objetivos O sea Que puede ser Eh O sea Le puedes poner la munición Que te salga de las narices ¿Hacemos uno? Solo gastaré acciones De estas especiales Vamos a hacer uno Por llevar algo de armas Tiene que poner un huevo Meterle un pepinazo A uno de los bichos De los enemigos Pero meterle un castaño Allá lo bestia A ver Vamos a A reorganizar esto Y vamos a reciclar Lo que está jodido O ya está gastado ¿Vale? Vamos a aprovechar Y lo reciclamos Por ejemplo Esto fuera Esto 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 Y esto Madre mía Estoy sin sangre Reciclar Vale No Queda sangre Lo que he gastado Más que otra cosa Han sido granadas Hemáticas O sea Sí Granadas hemáticas son Que por cierto Las granadas Las puedo poner En la bolsa de granadas No No Que ahora estoy En modo reciclar Calla Cancela Confirma Se queda así Tal cual Que bien Gracias por tu apoyo constante Estoy siempre buscando Ver algo más Así añadido Pero no entiendo El sentido De que te deje mover La cámara Mientras te comes Esa animación única Vale Carga Vale Bolsa para granadas Bolsa de útiles Bolsa de útiles Está llena Vale Pues déjatela ahí Colocaré en bolsa de granadas Aunque esté a medio ¿Ves? Pero bueno Es bien Ahora F Aceptar Y confirmamos Genial Vale Pues ahora ¿Qué tenemos que hacer? Volver Sin más Vale Tenemos que volver Al laboratorio de Harman Vale El tema es Tenemos aquí Tirolinas O algo Que pueda yo utilizar Tenemos una aquí Tenemos otra aquí No entiendo Por qué la gente No las hace cerca Tío De las bases Para moverte Lo menos posible Yo creo que no sé Me gustaría tener Visión de esta Vale Pues vamos a salirnos De aquí ¿Dónde está el Carajo? ¡Qué bien! Encárgame Esto me viene Como Dios Vamos a poner aquí No Ahora puedo hacer uno Vale No tengo visión De ninguno De ellos Me cago En su puñeterísima Calavera Bueno Y que no tengo Y que no tengo Visión de ninguno Solo puedo hacer dos Vale Esto es una mierda Como un piano Yo es la gente Que hace Tirolinas Tío ¿Por qué no las pone Bien nunca Tío? ¿Por qué no las pone Para que no te obstaculicen Nunca la visión? Es que yo no entiendo A la gente Vale Y si es por arriba Igual por arriba Sí que se ven No sé Por probar A ver si es por la parte De arriba de la base La que sí que se conecta Igual que la puse yo Al otro lado De la base Aunque creo que vale Que no Pero bueno Pero bueno Puede ser que la hayan Puesto por aquí arriba La puta es que Solo puedo poner dos Tío Y eso es una mierda Vamos a parar Por aquí Por el C fuerte Ah no Este no deje de luchar ¿Y este es lo mismo? Sí Vale Aquí hay una tirolina Pero no tiene visión De la otra Yo creo Pues sí Igual sí Pero tío Yo no entiendo Por qué no las ponen Más cerca A ver Que cada uno Ponga su tirolina Donde le salgan los huevos Pero Joder tío Ponerlas más cerca Unas de otras Si la cosa es agilizar No se puede conectar A ninguna En serio tío ¿Veis a lo que me refiero? ¿Veis a lo que me refiero? A ver Se conecta esta Pero aquella no A vosotros esto os parece normal Una cosa Si yo rompo esta Para que no me aparezca Yo no recupero Yo no recupero Sí Yo puedo Desmontar estructura Me devuelve A mi No No el CQP Evidentemente Pero me devuelve El espacio De la red Quiral Dado que se construyó En otros jugadores El de montar A no recuperar A Sancho de Banda Quiral Y solo se eliminará Pues entonces me da lo mismo Si no voy a recuperar Nada Me da lo mismo Dejarla que quitarla La verdad O sea Me vale para nada Y menos Estaría bien Que me devolvieron Requirar Pero también significaría Que me quita Requirar Las tonterías Que me pongan De otros Sigo sin tener Visión de esa Es que me parece Que está en un sitio De mierda También te lo digo A ver ¿Yo a dónde Tengo que ir? G Allí Eh A ver Tengo que ir aquí Es que no me interesa Es una mierda Tampoco O sea Me interesaría más Hacer una Que volviera Por donde he venido Más que lo que estoy Intentando hacer La verdad Pero que volviera Por aquí Directo O sea Sin tener que bajar Bueno Aquí es donde Claro Aquí es zona de V Que es donde yo he cogido Lo otro antes O sea Es que me interesaría Una de aquí a aquí Y de aquí a aquí Que tuviera visión con esta Y de aquí a Aquí no llega ni de coña Vale Eh Tenemos espacios Solo para dos Y ni siquiera Tendríamos que tener Para dos En la red Quiral Pero bueno Vale Es que me va a tocar Hacer viajes Y me voy a cagar La mara que los pario Luego no sé Dónde quieren que haga El relé ¿Era por aquí abajo? ¿Dónde querían que hiciese El relé? No me quedó muy claro Vale Solamente tendría que hacer Una aquí Quizás O igual Quieren que A ver Espérate ¿Cómo era para cambiar? ¿Era con la T? Vale Toda esta zona es hábil Para construir O sea que de aquí Es que macho Es que ni se vean Tío Es muy triste Ahí hay zona de lluvia Ah Y va a seguir Habiendo zona de lluvia De hecho Lo que voy a hacer es Cada vez llover más Vale A ver ¿Puedo dejar este aquí? Que por cierto Aquí ha venido un tío Con el coche Pero es un huevo También te lo digo Y a ver Si yo quiero ir aquí ¿Dónde estás? Que no te veo Allí Lo que me interesa Es simplemente Intentar enlazar Con este ya Vale Y punto Aquí es zona De desprendimiento Si no es zona de V Es que hay V Ahí delante Tío Que asco de zona Por favor Que puñetísimo Asco de zona Que asco de zona Que asco de zona Que asco de zona Que asco de zona Aquí tengo misión De las dos Tócate los huevos 130 metros Estoy más o menos A mitad de camino Y zona de V Pero ahora mismo Que bueno Que una vez que montas esto Es que tampoco sé Si tienen muchos caminos Que hacer aquí Vale Puedo seguir Puedo seguir Haciendo hasta allá Si 100 metros más Puedo hacer Coño Que escandaloso Por favor Parece que hayan Dinamitado a posta Para tirármelo encima 300 y pico Quedan unos 50 metros Tampoco queda mucho 270 ¿Me dais? Si quieren darme Pero vienen muy lentas Las piedras Lo cual es bien 285 Vale Aquí no habría sitio Para ponerla Vale Sube Compañero Si puede ser Gracias Vale Me interesa la de abajo Vale Pues Aquí Y ahora habría que poner Otra Allá arriba O sea que gasto Todo el ancho de banda Solo para llegar Hasta el sitio Ni siquiera Ni siquiera Para lo que yo quiero Y seguramente igual La que yo quiero No con este Así que Que mierda Hablando mal y pronto Yuhuuu Ya seguramente No tenga una buena visión Ni de esta Ni de la otra O tengo visión De una No tendré De la otra Seguro Corre Apártate Que te limpian Coño que viene otra Más grande por aquí Eh Que para que me buscas O que Sois teledirigidas O algo Ya he perdido Visión de la de abajo Que si Yo creo que si Eh Quieto O sea Tómatelo con calma Eso Quieto Así subiendo un poco más arriba Voy a preparar otro CQB Que no tengo visión O distancia No tengo visión Distancia bien La visión es el problema Debe ganar altura Las luces esas Hacia arriba Que eran Tío No me acuerdo Venga Sube para ahí Tío 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 Tío, qué asco. ¿Por qué esa tirolina no me deja engancharme a ella? Vale, también está lejos de esa. Vale, tengo esta de aquí. Que con esta ya me puedo enganchar a esta. Es que esta no está mal. Esto es una mierda. Porque he puesto esta aquí, pero no me vale para nada. Voy a intentar. Es que no tengo visión de ella. Y no tengo capacidad de línea para más. Pues si no, lo suyo sería poner dos más. Ah, no son nada de este juego me gusta mucho. Si no soltar el copyright sería la polla. Pero bueno, no se puede pedir todo. Con 32 de carga estropeado. Pues caro. Veo vos, ¿no? Veo vos, ¿no? Ahí es bien. Es que yo creo que esa es la zona por donde yo venía, ¿eh? Desde aquí vería... Bueno... Me tendría que poner como tres en esta zona de mierda. Por ser... Como es. A ver, un momento. A ver... Aquí no pillo aquella de allá. Que sería por allí. Así más o menos, ¿no? Vale. Entonces voy a intentar buscar una zona un poquito más elevada. Para que... Solo me haga falta poner una más. Vale. Sería la idea. Pero chacho, ¿por qué no subes? Pero tío, ahora. Gracias. Joder. Ahí ya veo. Vale. Y ahí habría falta otro más, creo, solamente. Vale. Creo que con esto ya podremos hacer el viaje, ¿no? Creo que sí, ¿eh? A ver. Con este vamos a este. Y con este... No, con este enganchamos a... No sé dónde enganchamos, pero no lleva al sitio. A mí me vale. Pero con este... Es que no sé a dónde estamos yendo con ese. Que está por aquí, por el lateral. ¿No? Igual es el que yo quiero ir. No, espérate. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. No sé, pero me engancha uno de por aquí. A mí me vale. Sí, es el que yo quiero mejor, pero no. Es uno que... No sé. Fin de construcción. Bien. Pues déjame subirme. Solo debo tener uno al que pueda ir, así que... Ah, vale. Ahí está lo de Harman. Vale. Hostia, pues qué vuelta hemos dado a la tonta. Ahí también te lo digo. Con este deberíamos poder enlazar con el mío. ¿Ese es mío? Sí, ese es el mío. Este creo que es el mío, ¿no? Si puedo ir allá abajo, sí. Ah, no. Es ese de ahí el mío. Y este también. ¿Qué coño he sido eso? Ese de ahí... Y ahora para atrás. No sé qué materiales quiere el Harman este que le traiga. No me lo sé. Me pondré un par de veces que me repare un poco las cosas, como se me han deteriorado esperando que se montara esto. Repara, hijo mío, repara. Madre mía. Una cosa que tengo que reparar. Hay cosas que parece que directamente no se reparan, ¿eh? O sea, que eso es una putada. Pero bueno. Entremos a ver qué me cuenta este hombre. Si veo que no apunta o que tengo que de repente empezar a recoger material y hacer viajes... Seguramente dejemos el directo por aquí, porque además son las 10 menos 10. Debería de cenar y acostarme. Pues fíjate tú qué cosas de mañana que tengo que trabajar. Las punterías. ¿Qué me dan a mí? ¿Pero qué es lo que quiere? ¿No quería que viniera aquí? ¿Qué? Ahora, quiere que vaya directamente a verle a él. Vale, quiere que hable con él. Bueno, pues nada, a ver qué me cuenta. Hola, campeón. Y se revive. Ah, mira, lo hemos pillado despierto. Nada, una bruza. Cuéntame. No sé si era más fácil parar la máquina. Sufriste una fuerte reacción a anticuerpos antígenos. ¿Verdad? Había un EV en la habitación. Lo había. Pero quizá la causa fue otra. He descubierto grandes cantidades de materia quiral en mama también. Y no la cantidad normal que suele acumularse en la piel o en los trajes. Se halla en todas sus células, que además se encuentran inertes. El EV que encontraste allí era especial. Era su hija, pero también su propia alma. Bueno. Parece que su K y su Ja no se separaron. Debieron ser conectados por el cordón umbilical. Es la única explicación. ¿Por eso no me salió un moratón cuando me tocó? Sí, y hay más. 10 segundos para el paro cambiado. 5, 4, 3, 2, 1. He cambiado las horas de registro. La sede no tendrá constancia de lo que digamos. Mira, un mensaje de Deadman. Venía con el cordón umbilical. Ah, amigo. ¡Oh! Siempre me ocultan cosas. Pero no voy a dejar que Dye Harman se enterase de esto. Así que no tuve más remedio que ocultarlo. Esto tiene que quedar entre nosotros. Aún no sabemos si podemos fiarnos del director. El cordón umbilical procede de Bridget Stratt. Los traje en secreto. El cordón no estaba unido a un feto. Estaba fuera de su cuerpo. Me pidió que me ocupara de... Dicen que fue la clase para desatar el Dead Stratt. Pero insistió en que no se lo dijera. El cordón no muestra signo alguno de descomposición y necrosis. Está como congelado en el tiempo. Pensé que Hartman podría sacar algo en su lado. Así que lo escondí con tu carga en Ontain North City. 20 likes. Toma ya. Confirmo las observaciones de Deadman. Al cadáver de mamá le pasa lo mismo. ¿Qué quieres decir? Digo que comparten una propiedad muy especial. En las células de ambos hay grandes cantidades de kiradio. ¿Qué coño es el kiradio? En otras palabras. El cordón de la presidenta estaba conectado de alguna manera a la playa. Y eso permitió que escapara el transcurso del tiempo. He podido sentar las bases de una teoría. No todo encaja. Pero merece la pena comenzarla. A ver, ¿qué fumada nos cuentan? La tierra ha sufrido numerosas extinciones de todo tipo, incluidas las cinco grandes. Y si exhalinas los estratos de la tierra, en cierto modo su historia, encuentras depósitos de kiradio de cada una de ellas. Y si la manifestación de las playas y otros fenómenos asociados se corresponde con eventos de extinción. ¿Eso es lo que hemos estado comentando hasta ahora? Nuestro Death Stranding podría ser el último de unos cuantos. Los registros y datos que ayudaste a recuperar sugieren que estamos en medio de la sexta extinción. ¿Una sexta extinción? Venga ya. ¿Sabes lo que es? Un mamute. ¿Un mamute? ¿Otro like? ¿Tenían los mismos cordones umbilicales? Mentira. Piénsalo. ¿Y si el mamute y el hombre de hielo no estaban congelados? ¿Dices que el tiempo se paró para ellos, igual que para mamá? Por desgracia, todo esto se perdió en el Death Stranding. Así que no hay forma de examinarlos de verdad. Pero algunos fragmentos de datos sobrevivieron. Gracias a la red viral, quizá podamos reconstruir algo más concreto con la tecnología EpoDevo. Un dinosaurio de hace 65 millones y medio de años. Un dinosaurio de hace 65 millones y medio de años. Cordón umbilical. Sin descomposición. Oh, oh. Solo los mamíferos tienen esos cordones. No, solo los mamíferos los usan para el alumbramiento. Esto es otra cosa. Podríamos llamarlo hilo del otro lado. Me ha quitado Interair, ¿eh? En teoría es que los cordones de los mamíferos son una especie de mimesis de los hilos que luego evolucionaron con el tiempo. No debemos suponer que todo lo relacionado con un Death Stranding es perjudicial para la vida. Trilobites. Amonites. Dinosaurios. El mamut. El hombre de hielo. Todos preservados y congelados en el tiempo. Todos sin excepción hallados con hilos. Lo que podría indicar que todos han tenido contacto con la playa. Y esto, en el contexto de la teoría de la entidad de extinción, o EE, me lleva a deducir que los organismos con hilos son, en realidad, entidades de extinción. ¿Entidades de extinción? Esto es un nuevo concepto que no lo habían comentado. Sam, las EE están conectadas a la playa por sus hilos. Y de alguna manera, a través de esa conexión, provocan de este modo un Death Stranding. ¿Dices que Bridget era una entidad de extinción? Es demasiado pronto para poder asegurarlo. Y, como quemaste su cuerpo, nunca lo sabremos. Higgs dijo que Amelie es una EE, que no tiene Dinos como los demás. Sam, piensa. Si entonces la presidenta Stran era una EE, ¿no es posible que su hija también lo sea? Como mínimo, Higgs es posible que lo cree ahora que la presidenta no está disponible. Así que la secuestró para causar una extinción con sus poderes de EE o lo que sea. O quizá no. Dudo que una sola EE sea tan poderosa como para causar un Death Stranding, suponiendo que Amelie sea una EE. Higgs cree que tiene lo que hay que tener. Desde luego. Y nosotros tenemos que recuperarla lo antes posible. Falta un minuto. Por favor, sujétese a algo firme. Esto es de verdad. Sam, ve al oeste. ¿Vente? ¿Qué quieres que haga con Bay Hartman? Procede con suma cautela. Que se entere de nuestras sospechas no traería nada bueno. Sea lo que sea lo que está pasando, seguimos necesitando la retirada. Vale. Los últimos 20 que me has quitado. Me lo devuelve. 4, 3, 2, 1. Vale, pues Amelie es una entidad de extinción. O eso parece. Vale, pero no me has dicho nada realmente. O sea, tú quieres que cree el último nodo pero no me has dicho cómo hacerlo ni qué hacer con él. No dejes de luchar. Eso es lo único que me dices. Vale. Cuando estés listo, usa el cupido para conectarlo. Los materiales necesarios están preparados. Ah, los técnicos ya. Qué bien. Vale, o sea que igual tengo que hacer varios viajes. Vale, ya viene. No le ha dado tiempo a nada. Sobre esa parada, el lugar elegido era un emplazamiento potencial para la parada que devoló el cinturón de Brea. Irónicamente suspendimos la construcción porque pensábamos que era inestable y demasiado arriesgado. Pero esta vez no queda otra. Esperemos que el cambio de parecer no fuera acertado. Esperemos. Por suerte, los cimientos que construimos siguen intactos. Vale, o sea que tengo que llevar materiales. Los materiales necesarios al emplazamiento y acabar el trabajo. Solo. Es la única forma de ampliar la red hacia el oeste y rescatar a Adelio. Contamos contigo, Sam. Vale, pues para mi desgracia parece que en este directo de hoy no vamos a conseguir terminar. Ay, qué pena. A ver, qué es lo que tendríamos que hacer. Ostras, es un pateo que te cagas, eh. Y tenemos que pasar por zona de mulas. Y además mulas que ya a estas alturas serán hiperagresivas. Vale, son 150 kilos que tampoco es mucho, o sea, podemos llevarlo. Pero, joder. El problema es llevarlo todo este trayecto. Si seguimos el camino por aquí y volvemos a esta zona lo que pasa es que volvemos a pasar por la zona de los EVs. Esta que hemos tenido antes donde me han aparecido los dos leones. Es un coñazo que te cagas. ¡Buf! Vale, en fin. Lo que voy a hacer... Lo que voy a hacer es denegar por ahora esta y voy a hacer encargos estándar. Voy a intentar ampliar la requiral para poder moverme con tirolinas. Y dejaré las tirolinas hechas. Seguramente sí, debería hacerlo. Así que... No sé. Debería hacerlo realmente. O igual podemos intentar hacerlo en el siguiente directo de una. No sé. ¿Lo que te queda en largo? ¿Hm? ¿Lo que te queda en largo? Sí, hija, sí. Por desgracia todavía me queda más de lo que me gustaría. Vale, pues entonces... A ver. No sé. Luego pensaré cómo lo hago. Y ya para el siguiente directo ya os digo algo concreto. Porque no me queda muy claro todavía cómo hacer las cosas aquí. En este tema. Porque no sé muy bien cómo hacerlo. No me lo he planteado bien. El camino es largo, pero bueno. A ver qué tal. Igual intento en el siguiente episodio hacerlo todo de una. Y ya está. Como tampoco sé cómo es de abrupto el terreno. Ni cuántos V vamos a encontrar por el camino. Igual me hago algo de material. De equipos para poder luchar contra ellos. Sobre todo si me aparecen otros dos leones. Que un león vale. Dos ya son un poco coñazo. Que tienes que estar pendiente de dos tontos en vez de solo de uno. Pero bueno. En fin. Nada más, gente. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Hemos avanzado bastante, creo. Pero si lo siguiente es simplemente llegar al sitio. Construir la parada. Conectarla. Y ya podemos cruzar a la última zona. Por fin nos estamos acercando al final del juego. Que ya con la tontería. Con todos los días que he tardado. Ya se me estaba yendo un poco de las manos. Así que nada más, gente. Lo dejamos por aquí. Gracias por haberme visto. Gracias por haber estado en el directo. Gracias por habernos pasado. Gracias por haber comentado. Sobre todo. Que me gusta bastante que comentéis. Y poco más, la verdad. Yo ahora, si me disculpáis, voy a cenar. Que tengo que cenar. Que mañana trabajo. Y mañana intentaré hacer directo de... De DC Stranding. A ver si conseguimos avanzar un poquillo más. ¿Vale? Eso por ahí. Y por otro lado. Lo que os digo. Para el domingo. Que creo que es el día de todo... No, el sábado. El sábado noche. Vale, el sábado noche es cuando es la noche de Halloween. A ver si no... Claro que sí. Norman Reedus. El caso es que eso. Para la noche de Halloween. Me gustaría que jugara... Dead by Daylight. Y volver a Apex Tando. Hacer el evento de Halloween. Así que nada más, gente. Lo dicho. Ya os comentaré algo mañana. Y nada. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente directo. Y a la gente de YouTube. Lo dicho. Gracias por haberme visto. Y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego amigos.